¿Qué es la Policía Municipal de Benito Juárez? Elementos de la Policía Municipal de Benito Juárez detienen a dos personas con varias dosis de cannabis tras un reporte de un punto de venta sobre la región 239. Los sujetos identificados como Iván N. y Johnny N. fueron interceptados por los uniformados al salir de su domicilio donde se les realizó una inspección y se les encontró la droga. De igual forma, pero en solidaridad, el sujeto identificado como Israel N. fue detenido tras asegurarle varias bolsas pequeñas de marihuana gracias a uno de los recorridos de vigilancia de la Policía Ministerial. En ambos casos ya se abrió carpeta de investigación, se decomisó el narcótico y se puso a disposición de las autoridades correspondientes.